¡Juani! Si no te metes ya en la cama, te doy con el palo de amasar en la oreja, ¿eh? Está bien, vieja pedurra. Te voy a contar hoy el de la bella durmiente. El único que la podía despertar era el príncipe. ¿Y cómo la podía despertar? Que partió la boca. ¡Upecito! Entonces, muy entusiasmado, se asomó en el bosque y dijo, ¡Hola! ¿Este es el bosque de la bella? ¡No! Le dijeron, ¡esto es fuerte apache! Y los muchachos pelaron la colección completa de salamines de Colonia Carolla. Y se la hicieron degustar durante 30 días con sus noches. Cuando el príncipe pudo salir, más o menos, ahí sí se encontró a la bella durmiente. ¿Y qué le hizo? Pedió el chupón. No, porque tanta bomba que le dieron a él, se hizo bala. ¿Bala? Bala segunda, doctor. Moraleja. Si eres un príncipe hermoso, y además eres osado, guarda en el mato groso porque te pueden dejar clavado. Cuando la lá va… ... ... ¡Gracias!